Un centenar de niños con parálisis cerebral son tratados actualmente en el Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACIS en Córdoba, la principal asociación que trabaja con este colectivo. En breve podrán prestar sus servicios en otro centro en Lucena para atender a menores de hasta seis años. La investigación va adelante pero los casos siguen llegando y nosotros no queremos tener listas de espera y para eso necesitamos que se nos apoye desde lo público para nuevos espacios que nos hagan crecer y nos hagan crecer con calidad. Un anuncio que llega en el día mundial de la parálisis cerebral y en la jornada en la que se ha publicado en Boja la nueva ley de atención a las personas con discapacidad. La efeméride se celebra bajo el lema atrévete a conocerme. Con esto se pretende que la sociedad se acerque a ellos sin prejuicios puesto que la propia ley ya pasa de una visión asistencial a otra garantista como sujetos de pleno derecho. Hoy numerosos edificios públicos se teñirán de azul y naranja para apoyar esta causa.